La diputada Macha para cerrar, en el uso de la palabra, con cámara prendida, por favor. Ahí va. Ahí sacó el auricular. Con auricular. Bueno, vamos con auricular. ¿Y este lo apago, dicen? Sí. Bueno, ok, ahí vamos. Vamos en esta sesión de aprendizajes varios. En principio quiero agradecer la presencia de la Ministra Eli Gómez Alcorta hoy esta tarde acá. Realmente la... ¿Cómo? Frente a mí la compu. Vamos haciendo todo de manera artesanal. Me parece que es también un modo de ir buscando las mejores herramientas para poder avanzar. Con este nuevo modo de sesionar que nos implica ponernos a tono en el contexto de la pandemia. Y también, y no casualmente, en relación a la ley Micaela, ¿no? Porque a nosotras todas las cosas nos cuestan siempre un poco más. Entonces, el día que estamos haciendo la capacitación también es la práctica de esta sesión. Es bueno y es malo, me parece, al mismo tiempo. Y bueno, también igual quiero agradecer al presidente de la Cámara y a todas las personas que trabajaron para que podamos llegar a esta instancia. Yo creo que la ley Micaela es una herramienta fundamental, fundamental porque obliga a todos los niveles del Estado, al poder judicial, al poder legislativo, al poder ejecutivo, a tener que capacitarse en estos temas, a tener que ubicar ahí que esto también tiene que ver con una formación. Que no es solamente una cuestión que vamos aprendiendo en nuestras casas y con eso ya está, sino que el Estado ahí también tiene un rol fundamental con respecto al tipo de comunidad, de ciudadanía que queremos construir. Entonces, me parece que en este punto es una herramienta fundamental. Creo que también es importante que todos los distintos gobiernos del Estado lo puedan tomar, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Quienes adhieran a la ley, por supuesto, pero donde también vamos ubicando que cada vez hay una demanda social más contundente que está sostenida definitivamente en las organizaciones feministas que hace tantos años venimos peleando por más derechos. Y en ese sentido, bueno, haber logrado esta instancia da cuenta de esa pelea, de esa militancia. Y por supuesto que hay una lista enorme de temas que todavía nos quedan pendientes. La interrupción voluntaria del embarazo es una de ellas y de hecho, si no hubiese sido por el coronavirus, estaríamos tratándola. Digo, esto me parece importante traerlo y reconocerlo, porque el primero de marzo Alberto Fernández dijo que estaba a punto de ingresar y de hecho el proyecto ya está en condiciones, no está en condiciones, digamos, todo el otro tipo de situaciones que están vinculadas a la pandemia y que tenemos que poder asumir también en ese sentido. Y además porque, bueno, yo creo que una vez que este periodo concluya, nuestros modos de relacionarnos no van a ser iguales. Entonces también eso implica poder dar cuenta de esa nueva realidad. Yo creo que también es importante la discusión que implica la ley Micaela y atravesada con la ley de educación sexual integral, porque tienen muchos puntos en común, porque esto apunta a poder ubicar el lugar de las mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, en un lugar diferente. De algún modo es una forma de poner en cuestión la idea de esas jerarquías de las que hablaba Elizabeth hace un rato y que en definitiva lo que está marcando es que no es cualquier jerarquía, es la jerarquía y está encarnada en un modo particular de pensarse y de ser varón. Es ese varón blanco de sectores medios, profesional, hay una serie de características y por eso yo creo que este tema siempre lo tenemos que pensar articulado con la desigualdad social y con la desigualdad de raza. Porque creo que son tres desigualdades que todo el tiempo se articulan y todo el tiempo entonces dan cuenta de personas que la pasan de mejor modo, pasan por la vida, por esta circunstancia, de un modo y otros y otras y otras que siempre están con estas situaciones de desigualdad que nos toca también desde el legislativo poder generar normativas, leyes que permitan cambiar estas realidades. Ahora bien, hay un punto donde estamos dando vueltas y pensando por qué todavía tantos femicidios, por qué es un número que sigue consolidándose, que va en aumento, porque lo que tenemos que cambiar son las prácticas, porque podemos ubicar un listado de leyes que Eli muy bien lo enumeraba, que han cambiado la cultura de la Argentina. Seguro, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género cambiaron el modo de pensar las propias relaciones, las relaciones nuestras familiares, las relaciones con nuestros hijos e hijas e hijes, dar también la posibilidad de pensar a nuestros hijos e hijas e hijes y poder ubicar ahí que hay distintas situaciones que van conformando una subjetividad. Cuando hablamos del patriarcado y lo hablamos en términos de social, económico, cultural, eso significa que se construye un determinado tipo o determinadas formas de la subjetividad. Y entonces esas determinadas formas de la subjetividad también van a moldear nuestros modos de relacionarnos. Por eso creo que el Estado está haciendo muchísimo en función, en el poder legislativo, sin dudas, en el poder ejecutivo, la posibilidad de contar hoy con un Ministerio Nacional de las Mujeres, Géneros y Diversidad es una definición política, es una definición que se ha tomado como de las primeras y que también dan cuenta de poder escuchar y apropiarse de esta demanda social que tiene tanto tiempo en nuestro país y en la región. Programas, por ejemplo, estamos incluyendo, y me incluyo yo como parte de este gobierno que hoy está llevando adelante los destinos de la Argentina, estamos incluyendo en el programa Potenciar Trabajo más de 3.000 compañeras travestis. Eso también es una forma de poder pensar cómo se construye un Estado feminista. Pensando en esas compañeras que justamente por una sumatoria de exclusiones que han signado su vida desde la más temprana infancia, desde la adolescencia, cuando han sido expulsadas de sus propias familias, y ahí, bueno, la situación en relación a la escuela, a los trabajos y demás, hoy tienen como uno de los pocos modos de sobrevivencia a la prostitución, que por supuesto en un contexto de pandemia es una acción que no se puede llevar adelante. Pero también podríamos discutir por qué existe la prostitución y por qué es una práctica que es tan habitual para muchos compañeros y para muchos varones. ¿Por qué hay una idea de que puede pagarse y hacer con ese cuerpo de una mujer o de una travesti lo que venga en gana? Entonces, por eso me parece que está tan articulada la ley Micaela con la ESI, porque todo el tiempo también implica poder pensarnos en términos de sujetos sexuados. Me parece que es una variable fundamental. La otra cuestión que quería agregar es que este conjunto de leyes, y especialmente la ley Micaela, apunta a la formación en los niveles del Estado, decíamos recién. También es una herramienta para que tomen los distintos partidos políticos, las distintas organizaciones sociales y comunitarias, porque ahí también hay distintas formas de cómo se produce y reproduce el machismo a través de sus microviolencias, modos de actuar. Por eso me pareció importante también hacer hincapié en la idea de la subjetividad y qué tipo de subjetividad se construye. Yo creo, además, que la ley siempre marca, las leyes en general marcan obligaciones y derechos. Entonces, tenemos el derecho de formarnos en estos temas, y fundamentalmente tenemos la obligación. Cuando las feministas decimos que lo personal es político, lo planteamos porque lo que pasa en los lugares, si se quiere, laborales, o los lugares públicos, están absolutamente sostenidos por modos de actuar y de pensarnos en relación desde lo más privado, desde aquellos lugares más familiares. Entonces, me parece importante que parte de esta situación, de esta capacitación como consecuencias, implique, por supuesto, pensar entonces qué leyes necesitamos, cómo estamos llevando adelante nuestra práctica legislativa, y también cómo estamos llevando adelante nuestra vida familiar, nuestra vida privada. O sea, cuál es el modo en que nosotros también nos manejamos, con nuestras compañeras, compañeros, que hemos elegido en este momento para convivir con nuestros hijos e hijas e hijes. O sea, cómo estamos ahí también transmitiendo distintos valores que son los que van a permitirnos construir una sociedad que sea más igualitaria, que sea más inclusiva. Y algo, y con esto quiero cerrar, algo que a mí siempre me llama la atención, y que en realidad me llama la atención después de que me lo marcaron, no es que naturalmente se me ocurrió, es cómo nos cuesta a nosotras, mujeres, hablar del genocidio de las mujeres. 6.000 años de patriarcado, 6.000 años que significaron la matanza de millones y millones de mujeres a lo largo de nuestra historia a nivel mundial. Esta también es una pandemia mundial, histórica, y es la que tenemos que erradicar, y para eso también estamos hoy acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, diputada Macha.